... Un avión hidrante vino esta mañana desde la provincia de Santa Fe para ayudar a los bomberos voluntarios de la ciudad de Campana a combatir un incendio de grandes dimensiones que se está produciendo en este momento en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. La Reserva Natural Ciervo de los Pantanos está en la brigada forestal del Parque Nacional. Está trabajando bomberos Campana, Defensa Civil está colaborando con un móvil allá en la zona de Campana y nosotros estamos acá en Sarte, en el aeródromo de Sarte colaborando con otro móvil con bomberos Campana. O sea, hay un avión hidrante que lo mandó la Nación y bueno, estareció acá en el aeroparque de este aeródromo de Sarte y lo que hacemos nosotros es darle una colaboración a bomberos Campana que le está administrando agua cada vez que viene a buscar el agua para seguir combatiendo el incendio. ¿Qué capacidad de litros tiene el avión? 2.500 litros es la carga máxima que tiene el avión, más con el viento que hay ahora que es lo que está transportando. Y ya vayan cuatro viajes que se van realizando desde el aeródromo del Sarte. ¿Cómo están trabajando en la zona? ¿También se está trabajando por tierra? Sí, por tierra trabajando bomberos Campana. Dentro del parque está trabajando la brigada forestal del Parque Nacional. Bueno, Defensa Civil está colaborando, está colaborando en tránsito y la policía porque también hay problemas de circulación vehicular. Y también hay apostado un guardacosta de la prefectura Campana, un guardacosta hidrante por si llega a cambiar el viento y va hacia la zona del río donde hay algunas casas que pueden llegar a sufrir el foco guiño, ¿no es cierto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!